Muy buenas chicos, un día más os traigo el resumen de mercado de fichajes Ya sabéis que podéis seguir 24 horas en la actualidad del mercado En mi Twitter, lo tenéis en la descripción También pinchando en el hashtag fichajescayeti Ahí pues vais a tener en cualquier momento todos los fichajes Antes de que hagamos este vídeo Chicos, ya sabéis que cada día pues subimos por la noche Una captura con todo lo que ha pasado en el mercado también Y si os gusta esta serie chicos, antes de empezar con los fichajes Os agradecería que dejéis un buen like para apoyar el canal Y si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis Se den echar el botón totalmente gratis, no cuesta nada Y ayudáis a que siga creciendo el canal Que en estos últimos días estamos a tope, como digo Y bueno, vamos a empezar con los fichajes Tenemos ya por aquí al lateral azul del Atlético de Madrid Filipe Luis, finalmente no ha renovado su contrato con el equipo madrileño Ha vuelto a su país, a Brasil Ha firmado gratis con el Flamengo y a sus 33 años Mismo caso para Adriano Sevilla o Barcelona fueron sus clubes en España A sus 34 años también ha vuelto a Brasil, al Atlético Paranaense Tras dejar libre el Besiktas turco Daniele de Rossi finalmente ha concretado su fichaje por Boca Juniors El centrocampista italiano de 36 años Deja así toda una vida en la Roma Tras salir gratis Quique González, el delantero español de 29 años Se ha fichado por el Eibar por algo más de 3 millones Que han pagado al Deportivo de la Coruña También el equipo vasco se ha hecho con los servicios De Edu Expósito, el centrocampista de 22 años Llega también desde el Deportivo por 4 millones Etan Ampadou, el central Gales de 18 años Llega cedido al Leipzig por una temporada procedente desde el Chelsea El delantero brasileño Jollington, a sus 22 años Se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de Newcastle Han pagado por él 44 millones al Hofeheim Nemanja Gudel, el mediocampista de 27 años Deja a China para volver al fútbol europeo Al Sevilla, llega gratis Y su club hasta este momento era el Guanzú Evergrande El futbolista paraguayo Hernán Pérez, de 30 años Deja al español para marcharse al fútbol catarí Al Al Ali y se marcha libre Otra perla más que se le escapa a la directiva del Barcelona Xavi Simons, una de las mayores promesas del club catalán Hace las maletas y firma libre por el PSG Hay que recordar que aún tiene 16 años Koke Vegas, el portero español de 23 años del Levante Sale cedido al Deportivo de la Coruña Malinowski, el centrocampista ucraniano del Geng Es un jugador del Atalanta por algo más de 13 millones Sam Viran, el lateral de 25 años inglés Cambia al West Ham por el Norwich Me ha sorprendido un poquito este fichaje por el precio Algo menos de un millón Y cifras que son inimaginables en el mercado inglés Olivier Voscagli ha fichado por el PSV por 2 millones El lateral zurdo de 21 años llega desde el Niza La Roma ha firmado al central italiano de 23 años Gianluca Mancini llega cedido desde el Atalanta por 2 millones Pero con una opción de compra obligatoria por unos 13 millones al finalizar la temporada Seri, el centrocampista costa marfileño del Fulham Llega cedido esta temporada al Galatasaray Daniele Verde, el extremo italiano de 23 años Deja a la Roma para fichar por el AIK de Atenas Que ha pagado un millón por su traspaso Como ya anunciábamos días atrás, Nabil Fekir ya es nuevo jugador del Betis Por algo más de 19 millones, casi 20 con más 10 de variables El atacante francés de 26 años llegaba desde el Lyon Marcus Turan, el hijo del gran Lilian Turan A sus 21 años ha firmado por el Borussia Mönchengladbach por 9 millones El joven extremo jugaba en el Gingham El canterano Moïl Gómez vuelve al Villarreal a sus 25 años El submarino amarillo ha pagado 1,3 millones al Sporting por el regreso del mediocampista Sigue la fuga de talento en la cantera del PSG Postolacci, el delantero francés de 19 años ha fichado libre por el Lille Samu Saiz ha fichado por el Girona por 2,5 millones El atacante español de 28 años llega desde el Let's United Edson Álvarez, el central mexicano de 21 años Es el nuevo jugador del Ajax que ha pagado 15 millones por ya el ex futbolista del América Y por último tenemos a Cristo González, uno de mis favoritos de la cantera blanca El delantero canario de 21 años se deja al Real Madrid para firmar por Udinese A cambio de un millón y medio El Real Madrid como viene haciendo últimamente pues se ha guardado una opción de recompra Así que nada, estos son los fichajes confirmados para hoy chicos Ahora vamos a ir a hablar un poquito con los rumores Con 4 jugadores que están bastante cerca de cerrarse y bastante interesante comentarlo Tenemos a Jesús Vallejo, el central del Real Madrid Que se va a marchar cedido al Wolves antes de hacer esa sesión Pues va a renovar y luego se va a ir al conjunto inglés Nicolás Pepe, el extremo del Lille, está a punto de convertirse en un jugador del Nápoles Por unos 80 millones, también podría entrar en la operación OUNAS Que sería el equipo francés Y bueno pues con este fichaje se acabaría totalmente Pues esos rumores que había por ahí de que podía volver a la carga el Nápoles a por James Pero como ya decíamos y hemos dicho y seguimos confirmando James está fichado por el Atlético de Madrid Vermaelen, el central belga que jugaba en el Barça hasta esta última temporada Acababa contrato y parece ser que en las últimas horas pues se ha anunciado su fichaje por el Biesel Coby El equipo japonés donde juega David Villa Donde juega también Andrés Iniesta Y seguramente pues en las próximas horas o días se haga oficial su fichaje Y por último tenemos con Tiberos el extremo del Málaga Que se va a ir al Villarreal por una cifra cercana a los 7 millones El Málaga que está en una situación bastante crítica económicamente Y bueno pues va a ser un alivio ¿no? Esos 6-7 millones que va a ingresar por el joven extremo del Málaga Así que estos son todos los fichajes confirmados y rumores que tenemos para hoy chicos Tengo bastante todavía acumulados Así que seguramente pues durante estos días haya más capítulos de resumen de fichaje Dejadme ahí en los comentarios si os ha sorprendido alguno Cuál de los fichajes creéis que os ha parecido interesante De los rumores como lo veis Y nada, espero que os haya gustado como siempre Agradecer si dejáis un buen like para apoyar la serie Compartidlo, suscribiros para no perder los próximos fichajes Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!